¡Suscríbete al canal! Tenemos una Miss Fortune de soporte, una siven de AD Carry, un 7 en medio y un Pantyro en top Y en el equipo contrario tienen un Gunplank, una Miss Fortune, un Jax, un Six y un Bardot Acabo de darme cuenta de que me lo habéis dicho muchos y es que hablo estúpidamente rápido Y me gustaría saber vuestra opinión, sincera ¿Hablo estúpidamente rápido o he de parar de hablar estúpidamente rápido? ¿Es molesto que hable tan estúpidamente rápido? Sé que soy estúpido y que soy como un imbécil Y entre una de las dos cosas, algún día de clases Para dejar de sesear si esto sigue adelante Y me les hará pena en un futuro pillarlas Pero de momento, de momento no Pero bueno, dejadme abajo lo que piana es Así que nada, nos hacemos el Red y luego ya vemos lo que nos hacemos Pero de momento espero no morirme Y bueno, vamos a irnos los tres Lo típico, el Red, los Lobos y el Blue Y luego pues a gankear a ver qué es lo que sale Tenemos un Jax en el equipo contrario, o sea que Cuidadito y poquito más Me gustaría poder jugar Grapes en Urf, tío Me gusta mucho porque está chetado Pero coño, no tiene la suerte Como siempre, hoy a la noche hay stream Será de Urf, supongo O de cualquier otra cosa Yo a la mañana estuve streameando Rankeds Y poquito más Por cierto Todos mis directos De ahora en adelante los resubiré en un canal secundario De acuerdo, podéis suscribiros Está abajo Hay algunos directos chorras Que hago que ni siquiera son de LOL O que hay veces que ni siquiera quiero anunciar los directos Así que todos los directos Absolutamente todos de mi canal de Twitch Van a ir a ese canal, vale Aquí en este canal de Youtube El principal Solo irán los directos muy importantes Que sean directos para destacar Y... Y partidas del LOL Y ya está Vamos a intentar gankear al Gunplank A ver qué es lo que pasa No creo que consiga nada Pia, 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 pia Nice ¿Por qué flashe hacia adelante para meter el autoataque? Pues por la simple razón de que yo sabía Que le iba a dar 100% el... El... ¿Cómo se dice? El AQ Porque el tío estaba... Metió el flash hacia la pared Y yo ya sabiendo que el tío metió el flash hacia la pared Ya es directamente Pues te voy a meter el flash Y te rompo con un autoataque extra Así que perfecto Empujamos el top Y... Coño Un comienzo bastante bueno Hace tiempo que no tenía ninguno de estos Bastante bien El Zed va contra un Six Y el Six le va a romper la boca Porque coño el Six No es que esté chetado Pero el Six mete Así que nada En runas y maestrías Como siempre están al principio del vídeo Y... Yo voy a los ir a ataque Por lo cual No sé si ir a letalidad Podría ir a letalidad como siempre Pero... Ahora que han tirado un par de objetos de letalidad No me llama mucho la atención Y la verdad es que es bastante... Mej Bueno, no es me la letalidad, eh La letalidad es igual de bien Lo que es Mej Es que ya no tienes tantos objetos Para stackear letalidad Por lo cual Entre comillas Es menos eficaz Por lo cual ya veremos Lo que nos bultearemos Quizás nos hacemos La típica build normal De... De Graves Y aguantamos Y nos convertimos en el rey Del uno contra uno Y ya está Pero de momento Simplemente... A farmear Y poquito más Sivir Miss Fortune Contra Bardo Y... Y Miss Fortune Coño Flash Flash Ahora Cuando hayas tragado todo el daño Voy yendo, voy yendo, voy yendo Llegas A hacer algo Vamos Autoataques Q Mete la E La E, la E, la E Pensé que le llegaría la Q A la pared Una pena Por nada Vamos a empujar La Sivir no va a poder hacer nada Está simplemente Horriblemente tocada No creo que haga nada Aparte de empujar Así que nada Nos quedamos por aquí Poquito más Si tuviera Flash Metería Flash E intentaría matarla A la Miss Fortune Pero viendo como vamos Mejor paso Pillo el dragón Y... Digo el dragón Pillo el... Los golems Y ya Madre mía Así que nada Recordad que la RST de autoataque Si os fijáis Primero meto Antes de meter la E Contra los fichos de la jungla Mete un autoataque Mete un autoataque Luego la E Y luego otro autoataque De esa forma Reseteo autoataque Y uno de los autoataques Es extremadamente más rápido Por lo cual Hacedlo Merece muchísimo la pena Vale Y poquito más Caballeros Tengo que Farmear Venga Bueno 31 Crips Soy el que más farmeo tiene Está bien El gankeo de antes del bot Salió bastante meh Podría haber salido bien Pero bueno No me puedo quejar Con Graves Si que me gusta Pillarme botas De normal Con la gran mayoría De junglas Prefiero el daño Por algunas situaciones Pero con Graves Si que suelo pillarme botas Porque como ya tienes Un huevo de daño Y te tienes que posicionar Entre comillas A melee Para meter Mucho más daño Por lo cual Me pido las fotos Para acercarme Bastante más fácil Si como el Zed Se muera más veces Contra el Six La partida la vamos a perder Tal cual Voy a pillar el El Blue No, no, no Voy para Voy para los lobos Tiene lag Bueno, va Se le perdona Pero bueno Voy a pillar El Red Voy a intentar Gankear al bot Y si llego a pillar Alguna kill Por casualidad de la vida Vamos al Al dragón Y luego del dragón Vamos, ya veremos Lo que hago Pero coño El Pantheon va contra un Contra un Contra un Graves Contra un Gunplank Y tiene todas las de ganar El Pantheon, tío Más bien me sorprende Que el Pantheon No haya matado Uno contra uno Él solo Al Gunplank Si lo único Lo único que tiene que hacer Es venir Meterle una W Con todo el combo Y ya está Y pokearlo a base de Qs Y que el tío se muera De Patitis O algo así, tío O de Herpes Yo qué coño sé Bueno, soy nivel 6 Vamos para adentro A mí un Infernal Me interesa bastante El Infernal ¿Te metes dentro? No Vamos, vamos, vamos Perfecto Empujemos A ver He entrado Pues porque Estaban posicionados Fatal Las cosas como son Infernal 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 Se me ha ido la olla Y pingueo eso Me da igual Infernal Pillamos Infernal Y ya Coño 3 kills Infernal De puta madre Como vamos a ir Con bastante daño físico Dependiendo de la build Bueno, dependiendo de la build Con Graves De normal Siempre pillas mucho Por cómo es la build Y tal El Infernal Es más importante En este caso En otros casos No Hay casos en los que no merece la pena El Infernal Y te va a rentar Incluso Más Pillar una torre Pero en este caso No En este caso Me quedo con el Infernal Chaval Bueno, pillo esto Y viendo como Tienen una AD Dos AD Tres AD Me interesa tener Las Tabi Las Tabi Cuando tienen más de Tres AD Tres personajes Que meten autoataque Ya directamente Ya te renta Pillar las Tabi de ninja Son las botas Costeficientemente hablando Que más rentan Están bastante chetadas Así que pilladlas Cuando tengáis la oportunidad Como voy a hacer ahora Como la voy a pillar Es que claramente La voy a pillar Y poquito más Continuamos Incluso os diría Que con algún Que otro AD Carry Os renta Pillar las Tabi de ninja Esto lo digo Completamente en serio Si tú te pillas Me cago en la puta madre Si tú te pillas Las Tabi de ninja Con una Con una AD Carry Y estás muy por detrás Al AD Carry contrario Le denegas Completamente un objeto Pero tal cual He perdido El puto blue Por esa puta mierda Es que no puedo Tener tanta mala suerte Vamos para el todo A ver si podemos Pillar alguna kill Y no dar puta pena Le voy a decir Que el flashe Porque coño Soy Graves Y tengo de todo Para poder matar Este pavo Recordad que tengo Un burst insano Y ya tengo El objeto de la jungla Acabado Por lo cual Si vengo Y le salto Pues ya está todo hecho Uy Oh Que mal Que malo soy Bueno Bueno mira Por lo menos He pillado doble bufo Lo he hecho Horriblemente mal Pero He pillado doble bufo Así que Se me perdona Porque soy Super majo Pues data No lo soy Soy una persona Horrible por dentro Y eso Así que nada Vale Si quieres Una pelea por autoataques Me da Me da Que vas a perder Me da No Bien Joder Pues bien Ha salido bien Dos kills que me he llevado Y ahora Esta oleada entera Cuidado No está el six Paso 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 No me iría Me quedaría empujar Retirar la torre Pero veo que no está el six Y me da un pánico Porque como pille el doble bufo El six El set Está completamente muerto Y done Y fuera de la partida Así que nada Pillamos las tabi de ninja Y Con esto ya tengo bastante que hacer Tengo bastante daño Y bastante mierda Y porquería Así que Un poquito más Voy a pillar la daga Quizá luego la venda Dependiendo de la build Que me haga Pero bueno Lo he hecho Hecho está Un segundo Voy a ver si estoy grabando La calidad buena Porque Vale, vale Estoy streameando bien Por una puta vez Uy, 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 uy Uy, uy, uy Espérate Espérate, espérate Que paro la grabación Hola, hola Uno, dos, tres Vale, vale Nada Lo que pasó es que Una tontería Entre comillas Que lo que tiene es que Obviamente Si no tienes espacio En tu disco duro No puedes grabar Y si no puedes grabar Pues estás un poco fuera Lo que viene siendo Así que nada Es lo que tiene Voy a coger el red Y luego del red Pues ya veremos Lo que nos montamos Y poquito más ¿Qué tiene este pavo? Me asusta el six Porque yo sé Que va a venir el tío Va a llegar el momento En la partida En el que el tío va a venir Me va a burstear 100% Y yo no voy a tener Ninguna respuesta No tengo flash Si tuviera flash Sí que entraría Lo loco Llego súper justo Vamos Pero creo que Aquí sí que llego 100% Vale, pues no Bueno, ya lo ha hecho Todo el sex Digo el sex El set Así que Vale Pues continuamos Adiós Queda un minuto y pico Para el dragón Como pillamos otro infernal La liamos partísima Pero partísima Vamos Esta torre no creo Que la llegue a tirar Pero sí que voy a Meterle bastante daño Por lo cual me conformo Bueno, parece que el set Se ha enterado Que tiene lag y ping Así que bueno Ya se lo marco antes Así que me voy a fiar de él Pese a que tenga ping Y vaya bastante por detrás Y poco más Uy Me trago como un subnormal Pero no me importa No llego a tirarla Vale, vale, vale Si lo pillo por un rincón A este pavo Me lo cargo Voy a guardear aquí Por si viene Tengo la en 6 segundos Así que Cuando la tenga No me mates Vale, ward Fuera de aquí Lo he hecho fatal Pero me da igual Porque me he cargado gente Perfecto Eh, rescátame No Bien Se la cargan Grandes Pues magnífico Maravilloso Joder Vamos a letalidad Tomar por culo No quería ir a la letalidad Quería ir a la build De Esto lo puedo vender A la build Típica De De AD Con un poco de velocidad Aquí y todo el rollo Pero viendo que estoy haciendo Snowball Voy a ir a letality Y con la letalidad Ya vienes Le coges a un tío Por la espalda Rompes la cara Y te ríes de él Todo lo que quieras Así que Perfecto No tengo tiempo Ahora pues Cunglemos de puta madre Ya con un par de objetos De AD Letalidad Y todo el rollo Pues magnífico Parece que el set Ya está bastante atento Y ya tiene una conexión Aceptable Por lo cual ya puede Combar como buen Main set Supongo Porque se lo está marcando Estas dos veces Al parecer Así que poco más Tengo flash en En nada Cuando tenga el flash Puedo cargarme a quien sea Esta tía la bursteo Directamente de un combo Le bursteo más rápido Que el set Diría yo incluso Vamos a por el dragón Me confundo de pink Porque el ratón Es un poco tonto Como yo Jaja La R en 70 Bueno da igual No creo que lo utilices Pero no tan que es cabrón Nice Segundo infernal Pues coño ¿Cuánto AD nos da? 16 Un huevo Sabiendo que tengo 200 Mínimo me ha dado Treinta y tantos 36 De AD me ha dado Como mínimo Como mínimo Dos dragones infernales Me he portado la polla De verdad Pero bueno Seguimos jungleando Y a ver si podemos Pillar a alguien Por un rinconcito Y cargármelo Eh Cargármelo Cargármelo Bastante rápido Coño Nada Mej No está mal 1-1-7 Que va el 6 Así que cuidado También Porque el tío Puede venir Y se la puede marcar 1-1-7 Va 2-2-0 Pero me refiero Que tiene 107 crips Tiene bastante Farmeo Y el gunplank No sé que Bull se está haciendo Vale Entiendo Mucha reducción De enfriamiento Con lo cual Va a ir a Trinity Yowmus Pero Como mucho Te entiendo El brillo Con el Con el objeto De letalidad Pero no te entiendo El brillo Con el objeto De reducción De enfriamiento Eso ya no te lo entiendo Te lo entiendo Con el El de la Trinity Pero el El de la Yowmus No No tiene sentido Porque no llegas A matar Los crips Pequeños Con los barriles Con ese objeto Con la letalidad Si Pero con el otro No Está todo medido Con gunplank Caballeros Ey que tal Como estas Jejeje Pues nada Doble kill Que se ha llevado Me muero Si Pues nada Se han tirado Para el medio Y ha venido la Miss Fortune Ni ha tirado una ulti De aquí hasta aquí Se la han dragado entera Y se han muerto Yo le he metido la ulti Al Al Gunplank Y me lo he cargado Es lo que hay Si Vamos a ir a por esto Ahora mismo Sinceramente No os recomiendo Que os buildéis Todos los objetos De letality Viendo como tiran Por ejemplo Antes El filoscuro Si que te lo pillabas Con grapes Pero Ahora que lo han nerfeado El trueda magia No lo vas a aplicar Prácticamente nunca Bueno No lo nerfearon El objeto como tal No lo nerfearon Me refiero La pasiva antes La de trueda magia No la metías Casi nunca Y ahora mucho menos Bueno Antes mucho menos Ahora la sigues metiendo Pero mete menos Porque hay menos letalidad Así de simple Ya esta Vale Pero se me va la puta olla Y digo cosas que no tienen sentido Eh ¿Cuántos APs tienen? Uno, dos Dos APs y medio Digo dos APs y medio Porque este tío Mete daño mágico Y este mete AP entre comillas Bueno Mete mágico Pero coño Ya entendéis Es un bardo Es soporte Y coño El grapes Digo El El jack se ha buildeado Maya de espinas Puede ser un Un problema Problema Tengo lío al hablar Últimamente Tío No sé si tengo retraso mental O de tanto jugar al LOL He acabado mal ya De la cabeza De una puta vez Bueno Ya estoy muerto ¿No? Bueno No Con una ulti No me cargó nadie Cuidado Mira la culo La culo Nice Metí una Metí una buena Pero no pensé Que se tragaría En la vuelta Nice Pues nada Vamos para el top A ver si acabamos la partida De una vez Bueno Al top al bot A ver si podemos tirar Un par de torres Un poco más Nunca buildeis Maya de espinas De primer objeto Te da mucha armadura Pero lo que tienes Que como no tienes vida Apenas tanqueas Porque recordad Que la armadura Lo que hace es bajar Daño porcentualmente Por ejemplo Tienes no sé cuánta armadura Y esa armadura Hace que En números totales Baje Esa armadura Un 10% Por ejemplo Del daño del otro Por lo cual Solo baja Daño vas a meter Si o si Por lo cual no te renta Te renta Antes buildearte vida Que la malla Directamente Así que nada Poquito más La antigua sí Con la antigua malla Ya te rentaba Pero con la nueva Nueva entre comillas Que ya tiene como Un año en el parche Ya no te renta Pero bueno Continuamos Nuestra aventura De robar todos los campamentos Que podamos Evitar que nuestro Coño Mejor prevenir Puto Graves Mete un huevo La verdad Me gusta jugarlo Pero lo que tiene Es que No sé Como soy bastante malillo Con él Se me Lo juego regular En la solo queue Y suelo dar Un desempeño pobre Y no me merece La pena jugarlo Por lo cual Lo juego normal Es porque Me entretiene Por ejemplo No como Gunplank Que como ya Lo tengo más o menos Controlado Hago lo que quiera Con él No te mueras Metele daño Por lo menos Voy 3-0 Yo creo que Aquí a dos tíos Me cargo Sí o sí No La puta El Jack El Jack El Jack Si os fijáis Tiene malla de espinas Por lo cual Lo que me voy a Bulldear ahora Pensé que es un objeto Entre comillas Nerfeado Para los personajes Que escalan bien Con AD Es bulldearme El La cuchilla negra Pero por la razón Que te pillas La cuchilla negra Uy 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 No Why this is Happened to me Me pasé en reducción De enfriamiento Da igual Da igual Porque el objeto de jungla Acabaremos vendiéndolo Tardo o temprano Pero de normal No lo hagáis No cometáis El mismo error Que yo ¿Vale? Las fauces Digo La cuchilla negra Merece la pena Cuando no tienes El cap de reducción De enfriamiento ¿Vale? Cuando tienes 0 o 20 Pero cuando tienes 30 Si te lo pillas No tiene sentido Porque estás tirando El olor a la basura Viendo El caso En este caso En vez de bulldearme La cuchilla negra Me bulldearía Las últimas palabras Pero bueno Ya que la he cagado Vamos a seguir Bulldeando No me la voy a acabar No sé qué haré Pero de momento Vamos a seguir Bulldeando daño Nice Le he dado No Nice Dame Torre 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 Pues nada 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 No he dicho Nada No lo mates Bueno Tío Esa skin Esa skin de sed ¿Cuál es? Porque es idea mía Es más roja De lo normal Se me está yendo La puta cabeza ¿Verdad? Estoy loco Porque veo Esa skin de sed Y me parece Más roja Más roja De lo normal ¿Estoy en la mierda O qué? Da igual Rip Más bien Le voy a preguntar Le voy a preguntar Si es un croma Tío ¿Por qué coño? Porque se me está yendo La olla Tío Anda Es un puto croma Tío No tenía ni idea Tío Se me va la puta olla A la mierda Pero bueno Sigo con esto Tabi de ninja Eso me va a putear Y un montón Os lo digo ya Bastante me va a putear Ya veremos Lo que nos montamos Pero de momento De verdad os digo Va a ser bastante putada Pelear contra este pavo Lo bueno es que Apenas tiene daño Así que Burstear Como que no me va a burstear Una mierda Así que tampoco Me preocupo en exceso Tengo flash ¿Este muero de aquí Si lo puedo saltar? Si ¿Te bursteas? Nice He hecho lo que pude No No Joder Me saltó la pasiva No pude hacer más Tío Qué asco Tenía el exhaust Me ha roto el exhaust No llega a tener exhaust El GP y me salvo Pero bueno Lástima Paso de pillarme La cuchilla negra Porque ya es que Es tirar dinero Prácticamente Así que vamos a pillar Otra cosa antes Puedo pillarme también No es que el baile de la muerte Ya sí que es tirar dinero Puedo pillarme Bailar en espectral Tampoco es malo Para nada Pero bueno DPS Calibrador de esterac No es malo Porque como me voy a pillar Si me pillo el calibrador Y luego como más adelante Me voy a pillar la cuchilla negra La cuchilla negra Aporta un poco de vida Para el calibrador Por lo cual tengo un escudo Un poco más grande Que sí acaba rentando De normal El calibrador por sí solo No es completamente rentable Pero si tienes un objeto Anterior Que tiene un poco de vida Sí que acaba siendo un poco rentable Por lo cual quizás Sí que me lo voy a pillar Y tomar por saco Voy 3-3 Y como sigamos así Quizás perdemos Pillo en un campamento más Y me voy ¿Qué tiene este tío? Vale, vale Pábase ¿Qué tiene el set? Filo de la noche Filo fantasma Sobre los milicidos Vale, vale, vale ¿Y esta? Joumus Con Miss Fortune De soporte Me parto la polla Bueno, da igual ¿Sabes qué? Vamos a estompear y ya ¡No! ¿Por qué? ¿Qué hago, tío? ¿Qué estoy haciendo con mi puta vida? ¿Qué ganas de pegarme un tiro? Venga, venga, matadme Ya estoy muerto por dentro ¿Qué estoy haciendo con mi existencia? Ya no sé ni buildearme No sé jugar este puto juego de mierda Tío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me leo los parches como 40.000 veces Y siempre me pasa lo mismo Siempre que juego Graves A uno de estos campeones Me pasa lo puto mismo Siempre Siempre, tío ¿Qué estoy haciendo con mi puta existencia? Por favor ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mira, ¿sabes qué? Estoy a tomar por culo Y como que no ha pasado nada Vendo esto Y aquí qué mierda me pillo Esto mismo, tío Diamante 4 No sé cuántos parches he leído Yo jugando desde la beta Me pillo Malmortius y Sterak Bueno, estás muerto por dentro Porque juegas League of Legends, chaval Y de repente te matan Y estás muerto por dos Bueno, tercero infernal Por lo menos ya no damos tanta pena Bueno, antes tampoco Pero bueno, el que da pena soy yo Horrible, tío Voy ahora por filo y static Y a tomar por culo la partida A tomar por culo la build Full daño Que den por saco Que me muero de dos hostias ¿Qué más da? Sí, estoy muerto por dentro Why this is happened to me Dios Horrible, tío Qué ganas de llorar De verdad Os lo juro Estoy llorando Por dentro estoy llorando Estoy muerto, muerto por dentro ¿Sabes lo que es estar muerto? Yo estoy muerto Horrible, tío Parezco Yo qué coño Me da igual ya Estoy muerto Pero solo por dentro Porque me he cargado La puta teamfight Con esa puta mierda de suicidio He metido una Q Y una ulti Y le he dado a todos Y ya está Si hago eso Todas las teamfights Me la suda Porque es que he hecho todo mi trabajo Y ya está He cogido y he bursteado A todo el mundo Ahora voy a coger con mi móvil Voy a coger mi móvil Y no me Y me echaré unos No, no me voy a echar unos crash royales Porque estoy con el Fire Embrace Heroes Este del móvil El Fire Embrace Se me da como la mierda La estrategia Pero, pero, pero Tengo una suerte De puta madre Me desbloqueé hasta La white foot etona ¿Cómo se llama? Un segundo, eh Ahora os lo digo Se llama ¿Cómo se llama esta tía? La camilla Camilla Y la Y también El Y ya está Yo qué sé En la segunda tirada Porque soy nivel de mierda ¿Nivel? ¿No soy nivel? No, no soy nivel 20 Son niveles de dos personajes Yo qué coño sé El caso es que tengo suerte Nada, he estado jugando Juegos de móvil Y atento Contra mi vida en directo Ah, que mira Se han rendido Qué bien Pues nada Hemos ganado Caballeros Victoria Y yo qué sé Poco más ¿Cómo apago esto? Muy nuevo Y bueno ¿Qué queréis que os cuente? Estamos con este launcher Porque el mío es una Porque se bogea siempre el nuevo Ya sabéis Como es Riot Y poquito más Top daño he sido yo Daño causado también Creo yo que he sido yo Casi el Gunplank Y golpe crítico no Porque no tenía crítico Pero poquito más El resumen viene siendo Que Graves es un buen personaje Para hacer el Snowball Y si te lo buildeas bien Mejor El siguiente objeto Iba a hacerme un filo Y luego un estático Un baile en espectral Y de ahí pues Lo que queráis Así que nada Lo dejamos aquí Nos vemos cuando nos veamos Y si no es que me habré pegado Un tiro seguramente yo solo En mi casa estando en el baño O algo así Chao Música 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 Gracias por ver el video.